¡Bonito nombre! ¡Aportunada, sí! ¡Bonito nombre de gato! Ser un gato Me gusta a mí Ser un gato Me hace feliz Por las calles paseando, amigos, nos encontramos como estás Todas las preocupaciones cuando veo estas reacciones se me van Lejos se van Ser un gato Me gusta a mí Ser un gato Me hace feliz Siempre vamos todos juntos Nos sentimos muy a gusto, es un honor Soy un gato entre otros gatos Orgulloso y afortunado ¿Qué hay mejor? ¿Qué hay mejor? Ser un gato Me gusta a mí Ser un gato ¡Ajá! ¡Me hace feliz! Aunque soy muy pequeñito Si alguien quiere ser mi amigo Aquí estoy Todo me parece bello Conocer el mundo entero Quiero yo ¡Quiero yo! Ser un gato Me gusta a mí ¡Miau! ¡Miau! Ser un gato ¡Ajá! Me hace feliz Ser un gato Me gusta a mí Ser un gato ¡Ajá! Me hace feliz